Bueno, comienza a implementarse el servicio de emergencia que se ha utilizado para poder suplir lo que es el ferrocarril Roca durante los próximos 90 días. Estamos en vivo justamente desde Constitución. Allí está nuestro compañero Ariel Magirena. Ariel, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Bueno, y se trata de un servicio, mejor dicho, una obra por comenzar, para cambiar, modificar positivamente la vida de los que necesitan unir la capital de la provincia de Buenos Aires con la capital de la Nación en transporte. Se trata de la electrificación del ferrocarril Roca en ese tramo, lo que significará poder brindar un servicio económico, pero además confiable, sofisticado, como es el servicio ferroviario. Para poder suplir las necesidades de los que buscan unir estas dos ciudades, el Ministerio de Transporte ha decidido otorgar el servicio de micros de larga distancia que lo harán en forma directa. Unirán la terminal ferroviaria de Constitución con el destino de la ciudad de La Plata en estas confortables unidades que lo harán vía autopista, así que también van a reducir mucho el tiempo de viaje. Naturalmente, cuando el Roca esté electrificado, este servicio permitirá mayor celeridad, mayor capacidad de transporte, algo que están esperando notablemente quienes unen en transporte La Plata y la ciudad de Buenos Aires. Bien, Ariel, buenísimo. Ahí vemos entonces cómo funcionan estos 190 colectivos que están trabajando desde las 4 de la mañana y hasta las 23 horas para reemplazar el servicio que utilizan más de 80.000 usuarios de manera diaria. Vamos a volver más adelante allí a Constitución. Claro, porque veíamos recién que ese decía directo La Plata, pero hay otros servicios que van supliendo las estaciones intermedias entre Constitución y La Plata, así que estaremos atentos dentro de un rato. Nos va a contar todos los detalles de Ariel Majerena desde Constitución.